Es un hecho que The Killers es un tema que Aitana le compuso a Sebastián Yatra, quien no pudo evitar llorar cuando la española la cantó por primera vez en vivo en Valencia. Y ahora que ya no están juntos, la cantante lo volvió a interpretar en el Wisin Center, donde comenzó admitiendo que a pesar de que no han sido días fáciles para ella, siempre tratará de dar lo mejor para todos los fans que hacen un esfuerzo por ir a verla. Yo voy a ser sumamente real. Yo al final estoy todo el tiempo así cara al público y muchas veces te dicen estate bien, estate arriba y yo quiero estar lo más arriba que pueda siempre por vosotros. Yo al final estoy todo el tiempo así cara al público y muchas veces te dicen bueno, estate bien, estate arriba y sabes que yo quiero estar lo más arriba que pueda siempre. Porque vosotros habéis pagado una entrada para venir y disfrutar. Por supuesto que van a disfrutar, pero yo creo que es muy bonito también decir cómo uno está, cómo uno se siente. Yo siempre lo digo, hay días mejores, hay días peores. Pero yo creo que es muy bonito también decir cómo uno está, cómo uno se siente y yo siempre lo digo, hay días mejores y días peores. Yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, pero a mí me gusta mucho llorar y yo lloro mucho. Soy muy real con mis emociones, no me las guardo. Yo soy muy real encima del escenario. Hay veces que cuando tú escribes tus canciones y obviamente muchas van de tu vida, cuesta más cantar esas canciones. Depende en qué momento estés. Compartió Aitana. Pero a mí me gusta mucho llorar, yo lloro mucho. Y yo soy muy real, muy transparente con mis emociones. No me las guardo, no me las callo porque así soy. Palabras que hicieron pensar que era una indirecta para Sebastián Yatra. Aunque Aitana también admitió que este 2023 ha sido una montaña rusa de muchas emociones. Y aunque atesorará cada momento, ya quiere que el 2024 comience. Ya se está acabando el año, es una realidad. Y tengo que decir que ha sido un muy buen año para mí. Ha sido muy bonito todo lo que he vivido. Poder estar rodeada de la gente que quiero, hacer muchos viajes, ha sido un año muy bonito que llevo siempre en mi corazón. Ha sido un muy buen año para mí. Ha sido muy bonito todo lo que he vivido. La verdad ha sido precioso. Pero también les tengo que decir que ha sido de los más duros. Y la verdad es que voy a recordar para siempre este 2023. También les tengo que decir que ha sido de los más duros. Yo supongo que, bueno, encontraste. Pero también les digo una cosa. Que se venga ya por Dios el 2024. Declaró Aitana. Pero también les digo una cosa. Que se venga ya por Dios el 2024. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.